pisos, locales cerrados, ni en conductos que constituyan vías de propagación de nube de gas. Evita la exposición a altas temperaturas. Manténlos lejos de fuentes de calor y en lugares de poco acceso de personas. Protege la vida. CUPET te acompaña. El futuro nos guía. CUPET te acompaña. 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 de nuestra sociedad, pues aprobó las políticas para la transformación digital, la agenda digital cubana y la estrategia para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el país. Sobre estos importantes temas, pues estaremos hablando, conversando hoy en nuestra mesa redonda para informar a nuestro pueblo hacia dónde se encaminan las proyecciones en este importante ámbito para el desarrollo del país. En la sociedad, el conocimiento, la transformación digital se convierte en elemento imprescindible para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad que queremos como nación. Por eso tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda la compañera Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de nuestro país. También están con nosotros el doctor Armando Rodríguez Batista, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El compañero Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, además de ser compañero panelista nuestro en las mesas redondas. Y también nos acompaña esta tarde Alain Lamadrid Ballina, director general de Información, Comunicación e Informatización del Ministerio de Educación Superior. Nos acompañan aquí en el estudio los viceministros del Ministerio de Comunicaciones de nuestro país, también su directora de Comunicación Institucional. Y por supuesto, con ellos estaremos compartiendo esta casi hora y media de nuestro programa. A ustedes los invito a que se informen de primera mano sobre estas políticas aprobadas por nuestro gobierno y que tanto tendrán que ver, por supuesto, con el presente y el futuro de cada uno de nuestros ciudadanos. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Estrecha Cuba, sus relaciones con Rusia y Belarus. En la jornada de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Sergey Larov, como parte de su visita oficial a esa nación. El canciller cubano comentó en la red social X, que en el encuentro ambas partes coincidieron en el fortalecimiento alcanzado en los vínculos económicos comerciales con la puesta en marcha de proyectos en diferentes sectores. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el jefe de la diplomacia de nuestro país calificó el diálogo de útil, desarrollado en un ambiente de amistad, respeto y cordialidad, como caracterizan el estado de las relaciones entre Cuba y Rusia. También, pues, señaló que para nuestro país es importante que con gran sensibilidad y a la vez firmeza, Cuba condena las sanciones unilaterales y se opone a la política de aislamiento que se viene aplicando contra la Federación de Rusia, incluso en organismos internacionales, en la misma línea en que el estado ruso, pues, se opone al bloqueo contra nuestro país y a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. A la vez, también, en la jornada de hoy, pero en Belarus, el viceprimer ministro del gobierno de la República de Cuba, Ricardo Cabrisa Ruiz, y el viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Belarus, Evgeny Chestakov, clausuraron la oncena sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Belarusa para la colaboración económica comercial, que concluyó con la firma de acuerdos en el ámbito de la industria farmacéutica y biotecnológica, el suministro a Cuba de equipamiento agrícola y la ampliación del mecanismo de comercio compensado vigente entre los dos países. Además, como colofón de esta reunión, en la que prevaleció la coincidencia y alineación en los objetivos y propósitos comunes a alcanzar, fue firmada el acta de la oncena sesión que recoge las acciones concretas a desarrollar en las esferas de la industria, el sector farmacéutico, la biotecnología, la salud, el turismo, la industria agroalimentaria, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la innovación, la educación, la cultura y el deporte, entre otros ámbitos, además de proyectar mecanismos más dinámicos para sistematizar futuras acciones para la cooperación en las áreas identificadas y desarrollar planes para acelerar la implementación de proyectos bilaterales existentes. Importantes reuniones hoy de dirigentes de nuestro país con las autoridades de Rusia y Belarus que dan continuidad a las estrechas relaciones entre nuestro país y esas naciones. Noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de transformación digital, de la Agenda Digital Cuba y también de la estrategia para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Bueno, afortunadamente a lo largo de todos estos años en nuestra mesa redonda hemos tenido la posibilidad de seguir paso a paso la transformación de la infraestructura de las telecomunicaciones en nuestro país, el inicio del proceso de informatización y el paso de Cuba a la etapa de la transformación digital. Sin embargo, pues tenemos una noticia que amerita, por supuesto, seguir profundizando en estos temas y me gustaría, Ministra, comenzarle preguntando, ¿no es una contradicción hablar de política de transformación digital cuando desde hace ya quizás dos años más o menos estamos hablando de transformación digital en Cuba? ¿A qué apunta esta política que acaba de aprobar nuestro gobierno? Bueno, Randy, primero agradecer la posibilidad a nombre de todos los cuadros y trabajadores del Ministerio de Comunicaciones de poder estar aquí en la mesa a unos pocos días de haber aprobado por nuestro Consejo de Ministros la política de transformación digital, la Agenda y la Estrategia para la Inteligencia Artificial para informar a nuestro pueblo de cuáles son los objetivos que perseguimos y cómo consideramos que lo vamos a hacer. Y partimos de que nuestro presidente, cuando ha declarado la gestión de nuestro gobierno basado en ciencia e innovación, definió tres pilares del gobierno y entre los tres pilares está la transformación digital. Y como bien usted comienza la mesa, quizás algunos pensarían, bueno, ¿y por qué estamos hablando de una política si con anterioridad ya lo estábamos mencionando? Y queremos comenzar diciendo que nosotros, el tema de la transformación digital no es un elemento disruptivo en lo que hemos hecho desde hace muchos años. Tenemos que decir que esta política da respuesta a continuar trabajando a partir de los resultados de la implementación de la política de informatización de la sociedad cubana, que tuvo el objetivo de poder garantizar el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el propio desarrollo evolutivo de las comunicaciones, no en Cuba, sino en el mundo, ya apunta a hablar de transformación digital. Y diríamos, bueno, ¿por qué es importante hablar de transformación digital? ¿Qué es lo que lo distingue cualitativamente? Un proceso que distingue el uso de las tecnologías, pero ya pensando en poder utilizar tecnologías disruptivas, como por ejemplo la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, que permitan transformar los procesos económicos que tenemos hoy en nuestro país. Tener una mayor eficiencia, pensar en una transformación de esos procesos con una vista digital. Y ese proceso de transformación digital usando estas nuevas tecnologías no es simplemente para hacer algo que estamos acostumbrados a hablar, a hacer en los procesos normales de la economía, sino que esos procesos correspondan a las necesidades fundamentales que tiene nuestra población. Nosotros hemos planteado esta política basándonos en el carácter que ha tenido nuestro sector como un sector estratégico e identificado en los documentos rectores de nuestro país, como son los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, el mismo documento de la conceptualización de nuestro modelo económico, así y también muy bien identificado en el Plan Nacional de Desarrollo de la Economía hasta el año 2030. Y nosotros hoy pensamos, bueno, ¿por qué usted eso mismo empieza diciendo? Porque hay sectores que han avanzado más que otros, pero era necesario definir para hablar de una política, de cómo serían sus ejes, de cómo lo haríamos a través de una agenda que también se aprobó en el Consejo de Ministros, y hoy también vamos a hablar aquí de la estrategia para el uso de la inteligencia artificial, que está dentro, definida dentro de las tecnologías que ampara la política. Es decir, que la política, ministra, apunta no a hacer un proceso voluntarista, sino organizado y bien concebido. ¿Hacia dónde se dirigen las prioridades de esta política aprobada por nuestro gobierno? Cuando se habló de la política y se aprueba, se decide el papel rector que va a tener el Ministerio de Comunicaciones en la conducción de la implementación de la política. Esta política que también se va a materializar a través de la agenda tiene ocho ejes estratégicos. Algunos ejes estratégicos que coordinaremos dentro del Ministerio de Comunicaciones y otros que por su importancia coordinarán otros órganos y ministerios de la Administración Central del Estado, que por eso estamos aquí acompañados de estos compañeros muy valiosos que hoy han tenido la gentileza de acompañarnos. Y que hablamos de que el proceso de transformación digital no es de un ministerio. El proceso de transformación digital es transversalmente incidente en todos los procesos que nosotros hacemos en nuestro país. Por eso es que hoy vamos a hablar de economía digital, vamos a hablar de capacitación y vamos a hablar de instrucción. Yo quería decir también que nosotros tenemos que pensar que uno de los elementos fundamentales que van a distinguir esta política es que se impone un cambio cultural. Un cambio cultural que ha ido pasando y que ya la población y también nuestros mismos procesos se han ido enriqueciendo a partir del proceso de informatización. Pero ya esto lleva a un impacto superior donde todos debemos participar. Y cuando digo todos, también implico a la población. Es decir, para hablar de transformación digital es necesario enseñar, educar, instruir y utilizar las nuevas tecnologías para lograr una mayor eficiencia en esos procesos que pueden aportar, por ejemplo, la administración pública, que pueden aportar a proyectos impulsores que nosotros, bueno, más adelante vamos a mencionar, que no son los únicos de los cuales vamos a hablar, sino de los que ahora nosotros estamos identificando como proyectos más urgentes. ¿Cuáles serían los ocho ejes estratégicos definidos, Ministra? Bueno, nosotros comenzaríamos, por ejemplo, por el eje normativo. Nosotros contamos para este eje normativo con una serie de leyes que ya están aprobadas y hablamos desde la Constitución que ampara el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como estratégico hasta una serie de normas que se han desarrollado, implementado y aprobado también de manera legislativa en nuestro país, así como por el Ministerio de Comunicaciones que nos van a acompañar en el despliegue de esta política. Nosotros decir que, bueno, lógicamente la vida es muy dialéctica y va a ser que la agenda también haga que nosotros podamos hacer uso de ese eje normativo ya usando estas nuevas tecnologías, pero contamos con esa posibilidad de tener el eje normativo. Nosotros también queríamos mencionar el tema de la infraestructura, la conectividad y el acceso, que es otro eje en el cual nosotros hemos trabajado desde la etapa de la informatización. Pero, por ejemplo, podemos poner ejemplos importantes. Hoy ya tenemos 7,8 millones de cubanos que cuentan con el servicio móvil. Más de 8 millones de cubanos nos conectamos a Internet, más de la media mundial. Hablamos del móvil también, de los accesos que tenemos del trabajo, las universidades. Podemos decir que de esos 7,8 millones de cubanos, 7 millones se conectan por la móvil, que el país y de Texas han tenido que hacer un esfuerzo importante a partir de la dinámica que pone el bloqueo y de la situación económica que nosotros hemos tenido que asumir. Por lo que también aprovecho este momento para reconocer la resiliencia y el talento de todos los trabajadores de Texas que han hecho posible el uso más eficiente de los recursos con que hemos contado la tecnología para poder permitir que 7 millones de cubanos se conecten, por ejemplo, por la móvil, más los que se conectan desde las instituciones, haciendo un uso más efectivo de los recursos que tenemos a pesar de la situación económica que tiene el país y que también afecta a Texas. Que ralentiza las inversiones. Este proceso del uso de las nuevas tecnologías lleva consigo un uso de las capacidades también tecnológicas que nos permitan poder hacer un uso adecuado y que ese uso también tenga una mayor eficiencia. Por eso el eje de la infraestructura, la conectividad y el acceso es muy importante tenerlo en cuenta para dar el salto que nosotros queremos. Es como una base para el resto de las... Es decir, es donde se sustenta toda la política para poder garantizar el desarrollo. Hay un eje en el cual tenemos que trabajar con mucha intencionalidad desde la sostenibilidad, porque no es posible continuar el desarrollo de la infraestructura con tecnologías disruptivas como las que estamos hablando, sino contamos con el desarrollo de la infraestructura que garantice esa posibilidad. También estamos hablando de la economía digital, que es un eje que no es la economía tradicional. Es como nosotros vemos todos los procesos digitales, pero ya hablando de que esos procesos digitales se acompañen del uso de la firma digital, que se acompañen del uso de los pagos digitales para los cuales ya tenemos en Cuba dos plataformas de pagos digitales como son TransferMobile y Enzona, de los cuales disfrutamos más de 5 millones de cubanos. Eso es algo también a reconocer y que nos distingue países con mucho más desarrollo de nosotros, que nosotros, que Cuba, y que no tiene bloqueo. Hoy no pueden decir como nosotros, que gracias al talento creado por la revolución, nosotros tenemos esas dos plataformas de pago que tienen mucho que ver con el tema de la economía digital, que esa economía digital cierre con la firma digital. Hoy tenemos más de 5 proveedores en Cuba de firma digital y también hacemos un llamado a todas las estructuras de la Administración Central del Estado y a las personas naturales para su uso, porque tenemos inclusive una aplicación que está dentro de Apecali que se llama E-Firma. Yo aprovecho estos momentos también para educar a la población, para promover las cosas que nosotros hemos hecho y que son muy importantes. Y cuando hablamos de economía digital, entonces cerraremos esos procesos económicos que no serán tradicionales a través de firmas digitales, pagos digitales, documentos digitales que son válidos desde la misma 370 que aprobamos hace muchos años, desde el Decreto Ley 35. Entonces nosotros tenemos que trabajar para dar un salto en la economía digital, con estas características de que de alguna manera general nosotros estamos hablando. Vamos a hablar de educación y cultura general. Esa parte, bueno, voy a darle paso a que nuestro compañero y colega Alain lo menciona. Es muy importante el papel que el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación están realizando desde hace mucho tiempo, desde la época en que, mucho antes inclusive de hablar de la informatización. Y es una base fundamental para hablar de la estrategia de la transformación digital. El tema de la innovación, la innovación es un pilar, un pilar del gobierno. Y también, bueno, el viceministro va a tener la oportunidad de transmitir la importancia que nosotros le damos a que esos proyectos de la innovación, los que den respuesta a los problemas fundamentales que tenemos en el país, sean los primeros que sean vanguardia en la implementación de esta política y de la agenda. También hablaremos de la ciberseguridad. Desde los conceptos de la informatización, es una premisa para nosotros. El desarrollo de la transformación digital, a la misma vez que desarrollamos las capacidades de la ciberseguridad, que se convierten en soberanía nacional y que se convierten en la medida que nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestro pueblo de los riesgos, a pesar de los beneficios que trae el uso de las redes de internet, de los riesgos que también implican y por eso un pilar importante que seguiremos defendiendo son los temas de la ciberseguridad. Y también, algo muy importante son los contenidos digitales. En nuestro país sí vela por cuáles son los contenidos digitales que nosotros usamos en internet, que traten de defender nuestra cultura, que traten de defender nuestra identidad, que no permitan que esos contenidos también afecten la integridad, que no existan elementos de discriminación, que bueno, nuestro vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación también hablará en esta parte de la mesa. De nada vale desarrollar las tecnologías y todos estos campos, si al final los contenidos no están en las necesidades que tiene nuestra sociedad para su desarrollo. Pero, ¿cuáles serían las diferencias, ministra, entre esa política que tiene esos ocho ejes fundamentales y la agenda digital? ¿Qué diferencia una de otra? La política marca lo que debemos hacer. La agenda marca cómo lo tenemos que hacer. Y es por eso que es importante que habíamos mencionado los ejes que tiene esa agenda. Esa agenda va a estar acompañada de algunos proyectos impulsores. Nosotros también explicarle a la población que lo que yo voy a mencionar ahora no son los únicos, son los primeros que hemos identificado, porque nos parece que dan una respuesta inmediata a los problemas fundamentales que tenemos en la economía o en el país, que también tienen un impacto en la economía del país. Por ejemplo, hablamos del portal de gobierno que próximamente vamos a sacar y que también acompaña a uno de los ejes que tiene la agenda, el portal de gobierno, da transparencia, permite dar una información, trabajaremos en algo que el país tanto ha pedido y que la población pide, como son los trámites y servicios en línea. Esos trámites y servicios en línea van a estar acompañados de una identidad del ciudadano, lo que le dará seguridad a la hora de poder acceder, guardar sus documentos digitales dentro de su espacio, que le darán muchas posibilidades. Nosotros estamos muy próximos a sacar el portal y le damos mucha importancia. Un ejemplo de este tema del gobierno digital son la cantidad de trámites, por ejemplo, que ha hecho el Ministerio de Justicia en los registros civiles. No son los únicos, pero son muy importantes. Se han presentado más de 4 millones de trámites de solicitud de la población y tenemos que decir que más de un millón de esos trámites se han hecho a través de la parte digital y esto va a ser uno de los servicios y trámites que más se van a… de los 23 que vamos a salir de inicio. Eso es la mayoría, lo que más las personas piden y después lo van a poder guardar en su espacio y va a poder ser presentado cuando alguien del gobierno lo pida. Y nosotros hablar también del gobierno digital, diciéndole a usted que la intención que tenemos como país es disminuir la cantidad de documentos que se piden en los trámites. Tener ciudadana como centro, por lo tanto, facilita la vida de ciudadana. Exactamente. Y poder fortalecer la relación gobierno a gobierno a partir del uso intensivo y extensivo de los datos con los que contamos en nuestro país. Y eso va a ser un cambio cultural importante y que la población seguro va a reconocer. Otro de los portales, de otro de los proyectos impulsados es el desarrollo de la infraestructura del banco. El banco es fundamental para todo el proceso de transformación digital, a lo cual le estamos dando una visión desde el tema de la informatización. Pero ahora con esta mirada de la transformación digital, la nube cubana, un lugar desde la virtualización donde se puedan guardar los datos más importantes, donde se puedan correlacionar todos los datos con los que contamos en el país de una manera segura, la ciudadanía digital, pensando desde el municipio digital hasta una transformación en la administración pública, en una aceleración, en una adecuación de todos los procesos que desde la administración pública nosotros demandamos, la transformación digital de la actividad tributaria, algo que es fundamental para la... Se ha avanzado, pero aún todavía hay que seguir. Nos falta. Yo creo que el ONAR ha hecho un trabajo importante para ser reconocido aquí, que inclusive la última declaración tuvo un impulso muy importante que se hizo casi todo digital. Yo pienso que los actores económicos agradezcan esa posibilidad que hemos tenido, pero todavía nos falta avanzar mucho más. Y que la mayoría de los procesos que aportan a la actividad tributaria, que es tan importante para el presupuesto de nuestro país, se haga ya con este uso de las tecnologías disruptivas. La salud digital, una conquista de nuestra revolución. Tenemos que hablar de un hospital digital, que usted se pueda llevar su historia clínica y que esa historia clínica esté reflejada en el portal de gobierno. Bueno, y que no importa si un médico me vio en La Habana y que ese médico, si yo me voy para Santiago de Cuba y tengo, ojalá que no, porque tenga buena salud, no, pero si voy para Santiago de Cuba y requieren ver algo de mi historia clínica, nadie tenga yo que buscar, sino que se pueda. Es algo que parece a lo mejor algo muy lejano, pero no es así. En muchas empresas del mundo de la industria de las TIC en Cuba ya tienen aplicaciones que están apuntando a esta salud digital, de lo cual estamos hablando, por ejemplo, de telemedicina, de telemedicina no solamente para hacer desde el mercado internacional, sino también para verlo aquí en Cuba y que se acerque más esa atención médica desde el ciudadano que está en una casa de familia hasta un hospital donde se puedan utilizar de una manera más eficiente los recursos médicos, que es el tesoro de nuestro país. Pero que nosotros desde las TIC podemos dar la posibilidad de que se puedan utilizar de una manera más efectiva. El destino turístico, inteligente, es muy importante cuando el turismo y la locomotora de nuestra economía, que los turistas cuando vengan a Cuba o los cubanos cuando disfrutamos del turismo podamos disfrutar de toda esa tecnología y de nuestros bellos paisajes, pero usando las tecnologías. Por lo tanto, tenemos que decir que la agenda digital es un documento vivo, un documento que va a ir cambiando, actualizándose, desarrollándose en las medidas que, bueno, el mismo proceso de implementación de la política a través de la agenda nos vaya demandando. Y nosotros también decir que ese desarrollo no es solamente para una parte provincial, que tenemos que tener una mirada local al desarrollo. Por eso está la ciudadanía digital, que hay que pensar cómo se va a desarrollar ese municipio que definimos como el eslabón más importante de nuestra constitución, de la cual votamos más del 85% de los cubanos. Por lo tanto, este tema de la política y la agenda tiene que mirarse desde el desarrollo municipal hasta el desarrollo de la nación. También, bueno, hablamos de, llevamos a la aprobación la estrategia de la inteligencia artificial. Yo no sé si lo vamos a tratar ahora o usted que quiera hacerlo en el segundo momento. Sí, me gustaría hablar un poquito más adelante porque estamos hablando de presente y futuro, ¿no? Pero sí es importante que yo diga ahora algo que tiene que ver, esta estrategia no separa la inteligencia artificial de la política. Y es un concepto que yo quiero también compartir. Es parte de la política de transformación digital. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, por sus riesgos y beneficios, de los cuales seguro vamos a hablar después, porque también los compañeros van a tener la oportunidad de mencionar lo que se ha hecho hasta ahora, porque no es que en Cuba estemos hablando de inteligencia artificial ahora. Eso es una tecnología que se habla más de 50 años, pero que ahora han llegado las condiciones tecnológicas para su expansión. Pero como tiene riesgos y beneficios, es necesario, igual que el mundo que todavía hoy esté estableciendo cómo se va a hacer la estrategia de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo, que nosotros también pensemos tempranamente cómo es necesario para nuestro país establecer esa estrategia. Creo que es muy significativo que Cuba esté hablando de este tema del uso, de la extensión de la inteligencia artificial y de cómo legislar sobre esos temas tan a la vez como lo están haciendo los principales países que han desarrollado esas tecnologías y que, por supuesto, tienen también preocupaciones sobre los alcances y sobre las maneras en que se expresara una tecnología disruptiva, una tecnología que, como usted decía, tiene 50 años, ahora es que ha alcanzado un despliegue, y sobre todo en el año 23 fue un año de una avalancha en el ámbito de la inteligencia artificial en muchos sectores de la sociedad y eso pues crea también, es decir, ha ido más, casi siempre pasa así, ¿no? Ha ido muy delante de la tecnología de la propia jurisprudencia, de la propia sociedad, ¿no? Y eso también pues lleva esos controles. Creo que es importante que de eso estemos hablando, pero sobre todo que haya una idea de país de cómo enfrentar y de cómo aprovechar, porque no hay dudas de que hay que aprovechar este momento del desarrollo de la inteligencia artificial. De eso pues estaremos hablando, tendremos que estar hablando de transformación digital también aquí. Tenemos problemas con nuestras máquinas y tenemos que transformar digitalmente también un poco las transmisiones televisivas. Teníamos un reportaje desde Santiago de Cuba, lamentablemente hay problemas ahí con la máquina, voy a decir en el transcurso del programa. Lo podemos hacer, vamos a hacer un breve alto y después seguimos hablando sobre transformación digital, agenda digital, Cuba y la inteligencia artificial. La información digital se está hablando de innovación, se está hablando de mirar de manera diferente a la sociedad, de mirar de manera diferente a la economía, de mirar de manera diferente todos los procesos que tienen que ver con el ser humano. Y por eso, pues es muy importante también que esta tarde esté con nosotros el viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. Doctor Armando, bueno, coincidió que en la misma sesión del Consejo de Ministros se discutió la nueva estrategia de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país y se discutieron estas políticas que tienen que ver con la transformación digital en Cuba. ¿Cómo se emparentan una y otra? ¿Qué significa la transformación digital para los procesos innovadores en el país? ¿Cuánto puede impactar en esa estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Cuba? Bueno, muchas gracias, Randy, a ti, al equipo y a la ministra también por la invitación que nos ha hecho. Realmente es una invitación muy natural porque esta política ha sido construida entre todos los organismos. Y no puede ser de otra forma. De hecho, para nosotros, viéndolo desde la perspectiva de la innovación, la transformación digital se convierte probablemente en el elemento más paradigmático para poder producir en el corto plazo en el país el salto en innovación que queremos. Perdón, también para recordar también los orígenes porque el primer correo electrónico y las primeras prácticas de Internet en Cuba la hicieron los joven club que están hoy en el Ministerio de Comunicaciones y la red que tenía el SIGMA en aquel momento fueron, pudiéramos decir, los lugares por donde la Internet irrumpió en Cuba. Por lo tanto, es consustancial también a que ambos organismos sean parte de estas estrategias. Sin que sea una fórmula, pero este tema es tan complejo y hay tanta vinculación que algunos organismos, algunos países incluso, tienen ministerios para la transformación digital o ministerios para la ciencia, la tecnología y la innovación y tecnologías de la información y de la comunicación. Lo que quiero decir es que sí está claro y así lo ve nuestro sistema de innovación, así lo ve en nuestras políticas, que una de las tecnologías con mayor capacidad para lograr el salto en innovación al que nos está llamando nuestro presidente para implementar el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia y innovación, una de las principales reservas está precisamente en la transformación digital. Y fíjese si es importante que este tema, tanto la política como la agenda, fueron en dos ocasiones al Consejo Nacional de Innovación, que es la máxima institución que tiene hoy el Estado cubano para evaluar las prácticas de innovación, proponer, corregir rumbo, dar indicaciones. Y por eso lo que estamos viendo hoy, lo que está publicado, lo que va a dar por nuestra población también a tener la oportunidad de debatir, ha sido también modulado a partir de investigadores, de los que integran el Consejo Nacional de Innovación. Recuerdo, la ministra recordará las sugerencias asociadas al tema de la gobernanza. ¿Este tema se discutió en el Consejo Nacional? De hecho, invito, en el sitio web de la Presidencia de la República está el acta de esa reunión, donde pueden ver las discusiones sobre cómo vamos a financiar la transformación digital, que es un reto importante, cómo tenemos que garantizar el vínculo entre transformación digital e industria 4.0, que es una expresión concreta de que eso se convierte en una fuerza productiva y es capaz de dar financiamiento para seguir. Porque las grandes economías hoy tienen en la industria 4.0 sus grandes fuerzas para el desarrollo. Es así. Y son los aportadores más grandes muchas veces del PIB de esas naciones. Otro tema que recuerdo también, porque tiene una perspectiva muy cubana, es cuánto esta política de transformación digital está realmente penetrada por el poder de desarrollo que queremos construir, por la ética socialista, por los contenidos que hace falta generar de acuerdo a nuestro sistema social. Y entonces, y recuerdo también el hecho de que la importancia que le da al rol del municipio, la capacidad de transformación no está únicamente nacionalmente, también es una capacidad municipal y para nosotros es muy relevante. Ahora, hay que decir también, como decía la ministra ahorita, esto se ha trabajado durante mucho tiempo. Pero desde la pandemia para acá, también todos sabemos que hay un movimiento de desarrollo de las TIC, de penetración de las TIC, y es también una oportunidad. Las vacunas nos salvaron, pero las TIC también nos ayudaron, sobre todo mentalmente en el medio de la pandemia, ¿no?, para comunicarnos, para resolver muchos problemas, ¿no? Fíjate si es así, que una vez terminada prácticamente la pandemia, 2021, la OSD saca un grupo de recomendaciones para políticas de innovación a los países. Y leo rápidamente, los gobiernos deben conectar las iniciativas de promoción de tecnologías emergentes, como la ingeniería biológica, la robótica, para abordar temas como la resiliencia en salud, los cuales buscan anticipar problemas asociados a la innovación y conducir las tecnologías hacia el logro de sus mayores beneficios. Ahí hay un elemento importante, ahí hay un aprendizaje de la política pública, pero después hay otro que dice, las crisis además muestra la necesidad de entrenar e incorporar una nueva cohorte de profesionales de apoyo e investigadores con habilidades digitales. Entonces, la pandemia también marca una visión diferente de la academia a los profesionales con capacidades digitales. No es el informático por allá y el doctor en ciencia académico por allá. Si no están en los mismos grupos de trabajo, no es posible entonces articular una respuesta adecuada. Y eso tiene consecuencias inclusive a cómo nosotros certificamos las competencias de los doctores, de los biotecnólogos. Hay que buscar la forma de reconocer esas capacidades, porque si no, no tenemos la fuerza para abordar temas de manera integral. Y aquí también reforzar el hecho de que las ciencias sociales juegan un rol importante, porque esta es una política tecnológica. Y la tecnología incluye el aspecto social. O sea, hay que ver la tecnología como proceso social. Y hay que buscar muchas veces la explicación de que algo que esté, la tecnología, el aparato, la conexión, y no se aplica o no transforma económicamente o socialmente un contexto, y es porque está detrás la persona, la capacitación, la formación, los valores éticos, y cómo se relacionan con ello. Entonces, Randy, este eje de innovación, como ha dicho la ministra, tiene la misión de preparar al país en investigación, con investigación, desarrollo e innovación, en cuál es el conocimiento, cuáles son las líneas de investigación en las cuales tenemos que apostar, no solamente para investigar, sino también para tener también un potencial formado. Y entonces, esto es parte, salidas a resultados concretos, como ha dicho la ministra, demandas de la transformación digital, pero es también una incubación de gente, es una incubación de proyectos, es una incubación de centros. Y si hablamos de 2015, cerca del 5% de los centros de investigación de Cuba tenían una salida en su investigación para lo que decimos hoy, que es transformación digital. En aquel momento lo decíamos de otra forma, la informalización de la sociedad. Hoy ese número ha aumentado. Y hoy en casi todas las universidades también hay una presencia importante de investigaciones en estos temas. Obviamente, también responde a que hemos diseñado el sistema de programas y proyectos un espacio particular para estos ámbitos. Hoy tenemos dos programas nacionales, hoy tenemos varios programas sectoriales en los cuales el MENCON ha tenido un liderazgo con universidades, con centros de investigación. Y hoy tenemos programas territoriales que también enfocan este tema desde esa perspectiva tan rica que tiene que ver con el territorio. Un programa tenemos de automática, robótica e inteligencia artificial que la entidad gestora, la que lleva el liderazgo, es la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, y un programa nacional de telecomunicaciones e informatización de la sociedad donde es la Universidad de La Habana la entidad gestora. Y ahora acaba de lanzar una especie de convocatoria para financiar proyectos que tienen que ver con ese tema, o sea, que también desde esa mirada no solo se está hablando de políticas y de tareas, sino también de financiamiento para poder avanzar algunos proyectos. Tenemos las políticas, pero tenemos también los instrumentos, que son los programas, que son los proyectos. Y hay que reconocer también que del liderazgo del MENCON ha florecido también un grupo de instituciones que probablemente no se hubieran conectado de manera natural con estos temas, pero ahora ven una oportunidad. Porque, como tú has dicho, se publica la convocatoria de proyectos y desde cualquier lugar de Cuba alguien puede apostar. Y la agenda, entonces, la agenda de la investigación se va moviendo y probablemente algo que se visualice como algo del programa nacional tenga un corte más de investigación-desarrollo. Pero cuando vayamos a un territorio conviene muchas veces que sea la aproximación más hacia la innovación. Aunque, obviamente, no podemos decir que estos son los únicos programas, porque quién duda que en el programa nacional de ciencias básicas no haya proyectos que aporten a la transformación digital. Quién duda que en el programa de nanosciencia y nanotecnología no tengamos también proyectos de eso. Por lo tanto, también hemos dado la indicación a todo el sistema de programas y proyectos que hay que intencionar, hay que inducir los temas de investigación que conecten lo que hacen en la cotidianidad con los aspectos que estamos viendo en la transformación digital. Insisto, es también un pilar de gobierno. Por tanto, el propio sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación lo tiene identificado como una prioridad. Yo me saltaría la tentación de dar algunos resultados por programas y proyectos. Es muy difícil distinguir uno de otro, pero yo sí quisiera significar que como somos tan fuertes en salud, como el 25% de los centros de investigación en Cuba son de la área de ciencias médicas, hay muchos resultados asociados a salud. Y están en hospitales. No quiero abrir, pero por lo menos mencionar el uso de la inteligencia artificial en el perfeccionamiento del cálculo de los lentes a implantar en la cirugía de cataratas. Y eso se implementa en el hospital Pando Ferrer. Centro de referencia, ahí está la Universidad de La Habana con el NISTEC. En la Isla de la Juventud también hay un proyecto que crea un sistema de información y tecnología para el estudio de la enfermedad de Parkinson, teniendo en cuenta la recopilación y el procesamiento masivo de datos en tiempo real. Esto es la Universidad de la Isla, Jesús Montanero Pérez. O sea, tú estoy poniendo dos ejemplos. Un ejemplo que está en la capital, en un hospital de referencia, y tú poniendo en un municipio. Evidentemente, esta tecnología tiene capacidad de penetrar. Hay muchos centros de investigación, hay muchas universidades. Yo mencionar que la UCLB tiene un rol importante en la transformación digital. A la gente le suena que en la COVID, la moderación, evidentemente, pero hay muchas otras. En el Minen tenemos una empresa que se llama Cerconi, que tiene también proyectos en la Universidad de Oriente. El desarrollo de la biotecnología cubana no se puede separar del desarrollo de su empresa de la ETI. Es una empresa de extraordinario desarrollo y que aporta muchísimo al desarrollo de la biotecnología cubana. Acelera los procesos que lo hizo durante las vacunas, por ejemplo. Y ahí es muy importante lo que cada cual puede hacer en su institución, pero sobre todo es la sinergia que se produce de ese vínculo. Bueno, el Centro de Desarrollo, el SEADEN, el ICIMAS del SIGMA, Centro de Investigaciones Físico-Matemáticas, tiene una relevancia importante. Ahora, no es únicamente, bueno, empresas como CETIT, empresas como CIMATEL, empresas como la propia TEXA, que tuvimos el placer de visitar por la mañana y reunirnos con el equipo de Tramper Móvil, 27 jóvenes, algunos menos jóvenes, pero la generalidad jóvenes que también representan la frescura con que se trabajan estos temas. Porque hay que estar en un producto que está constantemente siendo supervisado para la población para entender que aquí no hay descanso. Y que siempre hay que estar adicionando, hay que ir creciendo constantemente, hay que hacer esa innovación que decimos que es la mejora continua, ¿no? Esa innovación constante. Pero bueno, no es únicamente los centros de investigación o las universidades lo que tienen un reto en el eje de innovación. Nosotros también tenemos la misión de promover un ecosistema que dinamice y que promueva la innovación en este sector. Y aquí mismo hemos hablado muchas veces de que el Parque Científico Tecnológico de La Habana, de que el Parque Científico Tecnológico de Matanza, de que las empresas... Que están centrados en estos temas. Que están centrados, que el Mincon es patrocinador de esos parques. Y yo creo que ya en el, aunque todavía no llevamos ni tres años de implementación de la norma, ya se escucha. Y ya cuando usted habla de que ha incubado una decena de empresas en el Parque Científico Tecnológico de La Habana, ya eso es un número. Después nos queda la insatisfacción de que pudieran hacer más. Después nos queda la insatisfacción de que probablemente la empresa es tan socialista. No ha tenido todavía la posibilidad de beber más de esos nuevos proyectos que se están incubando y de hacer lo suyo y de generar nuevos productos a partir de ellos. Pero evidentemente hay un tejido que se va formando, grande, alrededor de la transformación digital y que le hace muy bien al país. Porque si hay algo, si hay una herramienta que necesita todo el sistema económico nuestro, todas las organizaciones sociales, es precisamente la transformación digital. Yo tengo algunos datos del Parque de La Habana, del Parque de Matanza. No me detengo, pero sí es importante que hemos llegado a muchos profesionales que hoy participan en proyectos. Son también remunerados, asociados a las políticas de ciencia e innovación y evidentemente eso también crea conexión. Hay nombres, hoy a veces ya es difícil ya distinguir si estamos hablando de una empresa tan socialista o de una misma privada, cuando estamos hablando de éxitos en la transformación digital y eso tiene que ser también satisfecho de que tenemos un tejido, dando capacidad y creando capacidad. Porque aquí lo más importante es que se fortalezcan las instituciones nuestras en función de estos elementos. Bueno, de hecho la Feria de Informática premió tanto a empresas estatales como a empresas no estatales que han aportado en el ámbito de la informática y la transformación digital en el país. En el ámbito de las empresas de tecnología, que es otra política nuestra, solamente tenemos una empresa que es Inmatel, que también tiene un desarrollo de comercio electrónico muy notorio, la que ha adquirido esa certificación. Pero del diálogo que hemos estado con Etexa, etcétera, recientemente nos damos cuenta que hay mucho potencial para avanzar en este sentido. Ahora, Randy, quisiéramos dar un mensaje que tiene que ver con que hoy todo actor, el sistema cubano de ciencia e innovación es inclusivo, lo cual significa que todo actor tiene la capacidad de hacer innovación, de ser reconocido, de recibir beneficios. Y hoy todo mundo tiene que tener en cuenta, privado, público, que hay un modelo de negocio que se puede hacer gracias a la penetración de la transformación digital, gracias a los datos que comentaba la ministra, que es el modelo de negocio que tengo hoy más la transformación digital. Entonces, eso sí es para todo el mundo, para que esté en una cafetería, para que esté en un restaurante, para que esté en una empresa de tecnología. Y te lo va a hacer más eficiente, más rápido, más extensivo. Esa es una gran reserva que tenemos nosotros y tenemos que seguirla impulsando. Y en aras del tiempo, quisiera decir que no es únicamente sector empresarial. En la administración pública tenemos muchas reservas también de dar un mejor servicio al pueblo en función de la transformación digital. Y la ministra hablaba de la UNAT, la cual celebramos el impulso que le da la transformación digital. El Ministerio de Justicia que estaba por aquí también. Exacto. Y yo le ponía el ejemplo, en Suecia hicieron una encuesta sobre cuál era la institución que era más exitosa desde el punto de vista de la población en su gestión, en la transformación digital. Y no fue ni Nokia, ni fue otra empresa multinacional, fue la UNAT, digamos, de Suecia. ¿Por qué? Porque con sus instrumentos, con sus herramientas, le hizo la vida feliz, digamos, al proceso de pagar los impuestos. Por lo tanto, no hay límites a la hora de implementar esta tecnología para dar un mejor servicio. Ahora, a mí me gustó mucho el intercambio con el equipo de TransferMovil, porque me llamó la atención también que se monta en una plataforma que trabaja en 2G. Y donde hay jefes experimentados y muchos jóvenes. Y muchos jóvenes. Pero ¿por qué lo digo? Porque es un sistema muy inclusivo, porque llega prácticamente al 90% del país. Y es un país con nuestra vocación de justicia social, tiene también que aspirar a esos espacios donde la alta tecnología no puede llegar por determinadas condiciones, pero llega al servicio básico. Entonces, ahí también hay un mensaje del tipo de empresa y del tipo de servicio que tenemos que promover. Y finalizo, Randy. Nos parece una circunstancia hermosa el hecho de que en la misma región del Consejo de Ministros se hayan aprobado ambas políticas, porque también hay una total coherencia. Sí. Nosotros, hace poco el ministro publicó en Cuba Debate 16 actividades para seguir transformando el sistema de innovación. Y ahí se identifican 12 proyectos estratégicos en los cuales el SIGMA y el MENCON hemos acordado que esos sean los que primero se han apoyado por esa transformación que estamos impulsando. Estamos hablando de todos aquellos proyectos que son necesarios impulsar para incrementar los ingresos, sobre todo a partir de las exportaciones. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando del propio tabaco. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay muchas cosas que hacemos hoy en el mundo físico que tenemos a reserva de si las hacemos en el mundo virtual, ¿cuánto más podemos trabajar? La telemedicina, que es un ejemplo. Hay otros temas como los parques fotovoltaicos, donde, por ejemplo, ya estamos trabajando en pronósticos meteorológicos de alta precisión para poder gestionar esa energía en la producción de alimentos de agricultura digital. Tiene que ser evidentemente un elemento importantísimo. Y todo esto estaría incompleto si no hiciéramos ese esfuerzo inexcusable, porque la cultura de innovación y la cultura de transformación digital de nuestro pueblo aumentase. Y yo creo que ese es un proceso y también va a estar acondicionado por una comunicación científica que sea capaz de transmitir esto y de provocar ese debate. Y la buena noticia que tenemos es que el tema de inteligencia artificial estará entre los primeros que se abordarán cuando tengamos el informativo de la ciencia cubana, que el ministro ha anunciado, y que pronto estará en los lugares cubanos. Bueno, aquí están componentes que tienen que ver precisamente con ese tema. La innovación, la educación, la comunicación, elementos imprescindibles para ese desarrollo. Ya que hablaba del papel de los parques científicos tecnológicos. Armando, pues nuestro equipo de ideas multimedia estuvo por el Parque Científico Tecnológico de La Habana y tenemos este reporte para nuestra mesa redonda. El proceso de transformación digital es una de las prioridades en el país para potenciar la modernización de servicios y sostener la gestión favorable de la ciberseguridad. Varias instituciones tributan a estos objetivos, como el Parque Científico Tecnológico de La Habana, que aporta a la obtención de resultados positivos a partir de la incubación de proyectos de innovación. Además, potencia el nacimiento y fortalecimiento de nuevas empresas de base tecnológica que contribuyen al crecimiento del tejido empresarial para novedosos servicios digitales. Tenemos incubados más de 80 proyectos de investigación, desarrollo e innovación y 23 nuevas empresas de base tecnológica. Esto se traduce en que tenemos ya importantes resultados en áreas tan claves para la transformación digital como los sistemas de gestión, como el software para la salud pública y la educación, como el comercio electrónico, como las soluciones de automatización para la industria farmacéutica y trabajar también en temas tan novedosos como la analítica de datos y la inteligencia artificial aplicados a productos y servicios innovadores. Otra de las entidades con un rol fundamental en el desarrollo de proyectos de transformación digital es la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI. Con una experiencia de más de dos décadas, ha formado a más de 16.000 egresados que aportan en este sentido en todos los sectores de la sociedad, así como la contribución del entramado de centros informáticos de este campus universitario. Con sus siete centros de desarrollo, los grupos de investigación, sus líneas de investigación que permiten incorporar a estos productos de software que también se elaboran en los centros de desarrollo, incorporar tecnologías nuevas, valor agregado, investigaciones, las cosas más recientes como la inteligencia artificial y hay líneas de trabajo dedicadas precisamente a estas temáticas. Como empresa de tecnologías e información para la defensa, CETIC es otra de las entidades que desempeña un rol esencial en la investigación y puesta en práctica de proyectos digitales a lo largo y ancho del país. Sus especialistas ofrecen soluciones para servicios de comercio electrónico, plataformas online que favorecen la gestión institucional y empresarial, entre otros. Trabajamos en varias líneas de investigación, como es la gestión empresarial, el gobierno electrónico, el comercio electrónico, trabajamos temas vinculados a la automatización y a la telecomunicación. Dentro de cada una de estas líneas contamos con productos de estrella, que son los que están distribuidos a nivel nacional, todos con una alta seguridad, certificados por las entidades competentes a nivel nacional, lo cual ofrece una garantía para los usuarios y para el ciudadano cubano. La era digital presenta numerosos desafíos y oportunidades para Cuba. Instituciones como el Parque Científico Tecnológico de La Habana, CETIC y la Universidad de las Ciencias Informáticas, con su potencial de profesionales, contribuyen con proyectos en pos de modernizar servicios e infraestructuras para no detener los procesos de transformación digital de nuestro país. Especial para la Mesa Redonda, Arranza y Mora e Inés Castro Machado, Ideas Multimedios. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, las universidades cubanas, el sistema de educación en general de nuestro país tiene importantes misiones en la transformación digital de la nación. La formación de recursos y también la investigación, la innovación en estos campos, pues son prioridades para nuestros centros de educación superior. Por eso está esta tarde con nosotros el director general de Información, Comunicación e Informatización del mes, compañero Alain La Madrid. Y me gustaría, Alain, pues hablar un poco de esta dinámica que a nuestras universidades también la ha incorporado todo este proceso de informatización primero, de transformación digital en nuestro país. ¿Cuánto ha impactado hacia la formación de recursos humanos, hacia la propia dinámica de desarrollo de nuestras universidades y también desde las universidades hacia el país? Bueno, Randy, reiterar las buenas tardes y agradecer, como sumándome el agradecimiento del viceministro del SIGMA a la ministra y al equipo del Ministerio de Comunicaciones por darnos la oportunidad de poder compartir acá la experiencia que hemos tenido desde el diseño de la política y la agenda y la propia estrategia de transformación digital hasta, bueno, ya los próximos pasos de implementación de la política. Ahí yo quisiera darle una mirada desde dos sentidos. Primero, sumarme, bueno, el viceministro del SIGMA yo creo que dio una panorámica bastante profunda o exhaustiva de cómo están participando hoy las universidades en el proceso de investigación asociado a todos los temas de transformación digital y cómo desde los investigadores, desde la propia ciencia que se está haciendo en las universidades, bueno, pues está teniendo un papel protagónico y que evidencia una vez más justamente el protagonismo que está teniendo la educación superior en el sistema de gestión basado en ciencia e innovación del país. No obstante, yo sí quisiera señalar que aunque el eje de educación y cultura digital que está incluido en la política lo está coordinando hoy el Ministerio de Educación Superior, ahí no podríamos avanzar si no se trabajara de manera coordinada, que además han tenido un protagonismo también bastante alto, las instituciones de educación, por ejemplo el Ministerio, el MINEA ha estado con todos sus investigadores y su colectivo participando intensamente en la construcción de la propia agenda y además se articula con otras instituciones como la Unión de Informáticos de Cuba, o sea, ha sido una construcción colectiva que sin duda le ha aportado una dinámica eficiente al proceso de construcción de la propia agenda. Ahí, bueno, la Ministra de Comunicación hablaba de que tiene que haber una transformación cultural, o sea, no hay transformación digital, no podremos hacer una implementación efectiva de la propia estrategia de inteligencia artificial y de la agenda de la política si no hay una transformación cultural, y por supuesto todo proceso de transformación cultural tiene que estar acompañado de la formación y de la generación de capacidades. Y esa transformación además necesita líderes, y nadie mejor que los jóvenes universitarios para ser líderes en ese proceso de transformación. Justamente los estudiantes y los jóvenes docentes y además, bueno, todo ese colectivo de gran experiencia que le aporta muchísimo de forma integral al proceso. Por tanto, yo creo que aquí hay que abordar la temática a la hora de implementar la agenda desde las edades tempranas. Eso es fundamental. O sea, no vamos a poder avanzar en transformación digital si nosotros no generamos capacidades en esas edades tempranas y se va generando una cultura desde el niño, desde el joven, que se vaya construyendo a lo largo de toda la vida. Y por tanto ahí eso, sin duda nada de esto, está surgiendo de cero. O sea, hay un trabajo que se ha venido realizando desde las instituciones de educación, desde los organismos que tienen que ver con los temas de formación, que sin duda sentado a la base para que podamos llegar hoy justamente a tener una política y tener una agenda para la transformación digital en Cuba. Y, por ejemplo, cuando hablamos del tercer perfeccionamiento de la educación, del Sistema Nacional de Educación, ya ahí, desde su propia concepción, está incluido justamente la incorporación y la adopción de las tecnologías en ese proceso de formación en los niños, jóvenes y adolescentes. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la disciplina hoy de informática, que es parte de la transformación que está ocurriendo hoy, que tiene dos asignaturas. Hay una asignatura que está muy ligada a los temas que desde las edades tempranas se adopten justamente y se adquieran las capacidades tecnológicas. Y tenemos entonces otra asignatura que tiene que ver ya con la generación de capacidades en la programación, justamente, que tributa al pensamiento lógico y al desarrollo computacional. Cuando empezamos este camino, Alain, apenas teníamos tres o cuatro universidades en las que se impartía informática en el país. Bueno, la UCI, pero la CUJA, la Universidad Central de las Villas. O sea, eran pocos centros. Ya hoy la informática se da en todo el país prácticamente. Ahí decir, bueno, aprovecho que hablamos ya de las carreras que están asociadas a los temas ya más directamente a la transformación digital. Bueno, ahí tenemos las ingenierías informáticas, pero también tenemos ciencia de la computación, telecomunicación, automática, que son carreras que tributan a esto. Ya pasando a la educación superior, porque estábamos hablando más bien del tercer perfeccionamiento, decimos que desde el plan de estudio, desde la misma concepción y diseño del plan de estudio E, para los planes de formación, está como su premisa el tema de la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y esto tiene una estrategia que transversaliza todo el proceso de formación, que va desde la actualización de los planes de estudio, que es fundamental, la actualización con tarte y el perfeccionamiento con tarte de los planes de estudio, que tiene en cuenta desde los intereses territoriales y de los intereses de desarrollo asociados a todos los temas de investigación territoriales, pero también las nuevas tecnologías que vienen surgiendo. Que por tanto eso es algo que se venía ya trabajando justamente con la implementación del plan E, pero que ahora justamente desde la agenda podemos intencionarlo con mucho mayor dinámica. Por tanto, sin duda, desde los propios procesos de formación, ya desde el niño hasta el proceso de formación en cada una de las carreras y el posgrado, que también incorpora sin duda una dinámica importante para el desarrollo de esas capacidades que necesita hoy la sociedad en general, bueno, pues ya construyendo todo el proceso de formación de las universidades en función de este tema. Bueno, no podemos enfrentar este proceso de formación si no atacamos el tema de las competencias digitales. Por tanto, hoy es fundamental trabajar las competencias digitales en todos los escenarios posibles. Dígase, bueno, la sociedad en general, por supuesto, los niveles de especialización hoy, que se abordan desde todos los temas de desarrollo de la industria, o sea, los propios temas intrínsecos de la transformación digital, pero también los directivos. O sea, es fundamental generar capacidades de competencias digitales hoy en los directivos, que es donde se toman hoy las principales decisiones para el desarrollo hoy económico, político y social del país. Por tanto, ese tema de las competencias digitales hay que abordarlo con mucha intencionalidad, pero no podemos garantizar la generación de esas competencias si nosotros no atacamos las competencias digitales los docentes. Por tanto, si en algo hoy tenemos que trabajar con mucha profundidad como parte de la transformación de las propias instituciones de educación superior, es que tenemos que crear mecanismos, estrategias, modelos, marcos referenciales para el desarrollo de las competencias digitales de los docentes. Porque al final son los que van a aportar esas competencias digitales que necesitamos al niño, que necesitamos al joven, que necesitamos al estudiante, pero que necesitamos también a ese estudiante de posgrado, que al final también aporta a resolver soluciones en su área de competencia, y por tanto ya es fundamental que se genere. Y además es fundamental que esas capacidades, que esas competencias digitales no solo tributan al proceso de formación, sino también tributan al proceso de investigación. Eso es importante porque ha habido una transformación clave en las universidades cubanas. Hoy cualquier universidad cubana tiene la conectividad que tenían todas las universidades del país juntas hace 10 años cuando empezamos a hablar de estos temas aquí. Y eso, por supuesto, es una fortaleza. ¿Cómo esa fortaleza se revierte entonces en ampliar esas posibilidades que desde la universidad ayude la transformación digital? Los proyectos, cómo impulsarlos, cómo concatenarse con el resto de los sectores de la sociedad. Me adelantaste un tema que yo quería dejar para el final, pero yo creo que lo podemos comentar. O sea, yo creo que aquí se ha venido consolidando una alianza entre el Ministerio de Comunicaciones, las instituciones de Educación Superior, el Ministerio de Educación Superior, también las instituciones de Educación con el Ministerio de Enseñanza y Etex, justamente para trabajar en el fortalecimiento de estas capacidades. No podemos avanzar en transformación digital y no podemos pensar en transformar y generar competencias si no contamos con una infraestructura de telecomunicación y de procesamiento. Por lo tanto, hay que generar alianzas, espacios, para justamente ir fortaleciendo poco a poco esa fortaleza en infraestructura o ese desarrollo en la infraestructura. Pero donde no haya la posibilidad de crecer en infraestructura, bueno, habrá que buscar opciones. Y eso habrá que trabajarlo con políticas, con estrategias, con acciones, que es muy importante. Pero también hay que trabajar en el acceso. O sea, hoy es fundamental el acceso a las infraestructuras y a los servicios y los recursos digitales hoy, tanto educativos como los que se destinan al tema de la ciencia. Y en eso también tenemos que trabajar, o estamos trabajando, no tenemos que, estamos trabajando ya desde hace un tiempo, en buscar soluciones y en buscar acciones que justamente fortalezcan esa acción. Me hablabas de proyectos. Yo te voy a comentar, voy a comentar muy rápido algunos proyectos que se están desarrollando, sobre todo en función de las competencias digitales. Por ejemplo, en la UCI hoy tenemos, la UCI está coordinando un proyecto, un proyecto de hecho no asociado a programas, pero que se articula con un proyecto internacional que está trabajando justamente la transformación digital y las competencias digitales. Y tenemos otros como, por ejemplo, el de robótica educativa, la inserción de la robótica educativa. Hoy en el sistema, ese lo está centrando el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, en alianza con varias universidades. Está la CUJAE, con todo lo que viene desarrollando, con el grupo de automática y mecatrónica, pero también está la Universidad de Oriente, está la Universidad de La Habana. O sea, hay una articulación justamente para generar esas capacidades hoy en los niños, en los jóvenes, que tanta falta nos hace. Yo voy a comentar ya muy rápido y articulándolo con lo que hablábamos, de las políticas que tenemos que trabajar en conjunto, que no solo los espacios de formación son clave para generar competencia y para avanzar en los temas de transformación digital desde la educación, sino hay que generar otros espacios. Y en eso es fundamental que se articulen los diferentes actores que tributan a esto. Y yo, por ejemplo, puedo mencionar dos, muy rápido. Hace muy poco se realizó una feria en la provincia de Santiago de Cuba, que la coordinó, de alguna manera, a la Universidad de Oriente, la llamó Feria para el Comercio Electrónico, pero lo trabajó justamente con la Oficina Territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones, con la Unión de Informáticos de Cuba. O sea, los actores, articularon los actores del territorio, y entonces generaron un espacio donde juntamente se hablaba de cómo entrar a transfer móvil, cómo generar competencia para utilizar las diferentes vías de comercio electrónico. E incluso en el marco de eso, generaron una iniciativa muy interesante, que le llamaron, la Universidad de Antelemano, la Brigada Universitaria Tecnológica, que cuenta con 65 estudiantes, que justamente están destinados para generar capacidades hoy en las instituciones de educación superior. Podemos estar hablando muchísimo más de todo lo que están haciendo las universidades en función de la formación. Muy importante el tema de la cooperación internacional. Yo creo que eso es fundamental en estos escenarios. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de donde las universidades... La Universidad de Antelemano ya ha podido fortalecer su infraestructura a partir de esa relación con los medios. Porque hoy, si tenemos alguna fortaleza en infraestructura hoy, más allá de lo que estamos trabajando en Alianzas de Comunicación, no se lo debemos a los proyectos. Justamente, y en eso tenemos que trabajar con mucha intencionalidad también. Como a través de proyectos internacionales y alianzas internacionales, nosotros podemos ser infraestructura, pero también anojado y conocimiento, que es fundamental hoy para desarrollar, por supuesto, los temas de transformación digital. No se consigue que lleguemos a una transformación digital sostenible, a una transformación digital como la que necesita el país, si las universidades no son elementos esenciales. Porque además son las que nutren después los equipos de desarrollo que desde las diferentes instituciones han ido haciendo estas transformaciones. Hablaba Armando de TransferMóvil. Hay muchos muchachos recién grabados en nuestras universidades que están ahí dando la batalla para transformar ese proceso, como lo hacen en otras empresas de nuestro país. Y ya que Alain hablaba de Santiago de Cuba, vamos a retomar, vamos a ir a Santiago de Cuba, ya está el trabajo listo para ver también esa concatenación entre diferentes actores de la transformación digital en esa provincia del oriente del país. Cuba apuesta por una política de transformación digital que tiene como visión ayudar a crear un mundo donde las plataformas tecnológicas sean una fuerza para el empoderamiento y conocimiento de la población. En este marco, Santiago de Cuba estimula las potencialidades de sus organismos que trabajan de manera directa con estas fuentes tecnológicas. Se evidencia entonces un estímulo en las fortalezas de cada territorio a través de instituciones como The Soft, los Joven Clubs, así como la empresa de telecomunicaciones E-Texa, donde se trabaja en aprovechar sus estrategias de desarrollo territorial. En el caso del Ciber Club Corona, a través de la campaña Joven Club por Cuba, que tributa a la política de transformación digital, realiza trabajos en la capacitación de los clientes en el uso adecuado de las pasarelas de pago, el empleo de los códigos QR, así como la instalación de otros servicios vía electrónica. Desde que comenzó la campaña Joven Club por Cuba, estamos realizando en estos momentos una campaña con la bancarización. Hemos visitado todos los actores económicos, privados, como estatales. Hasta el momento hemos realizado más de 314 solicitudes del código QR. La transformación digital ofrece particularidades basadas en cuatro pilares fundamentales, tecnología, personas, procesos y experiencias del cliente. En este vínculo se encuentra posicionado la empresa de telecomunicaciones E-Texa, conectada por varias aplicaciones con los usuarios. Nosotros hoy estamos implementando las pasarelas de pago de transfer móvil de conjunto con las demás entidades que prestan servicio o que comercializan algún producto. En el empleo de las plataformas tecnológicas nacen útiles proyectos que demandan un mejor aprovechamiento de los medios digitales, inmersos en la seguridad de los datos y el papel de la inteligencia artificial como herramienta para resolver problemáticas desde todos los ámbitos en el país. De Soft Santiago nos hemos dedicado desde su creación a potenciar lo que es el desarrollo de software. En este sentido tenemos un grupo de proyectos que están hoy en funcionamiento, en explotación, y otros que están en proyectos de realización que permiten lograr, mejorar la eficiencia, la eficacia de la gestión empresarial, de la gestión portuaria, de la gestión del mantenimiento, o sea, de la gestión integral en diferentes áreas empresariales. Uno de los pilares básicos es el trabajo con la inteligencia artificial, la computación en la nube, el análisis de datos. Entonces dentro de estas ramas de Soft Santiago tiene un centro de inteligencia artificial el cual nos permite buscar soluciones, algoritmos, que nos permitan utilizarlo dentro de nuestras aplicaciones que tenemos en explotación. Nacen proyectos sociales desde los joven clubs vinculados a hospitales infantiles de la provincia que contribuyen al uso adecuado de las plataformas digitales en el entretenimiento de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis. Tal es el caso del proyecto Esperanza. Es un proyecto que está basado para llevar esperanza en momentos difíciles. Nosotros llevamos a los pacientes las tablets con ellos, ellos pueden interactuar con juegos interactivos, con películas educativas. Integrar, llegar a la base, cerrar ciclos, avanzar en la cultura digital, no solo pensando en crear habilidades, sino en la capacidad de asumir riesgos para que se desarrollen ideas innovadoras, son las principales metas de esta política de transformación digital. Emilio Urquiza y Leticia Creas, especial para la Mesa Redonda. DATIS, empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo de soluciones informáticas, ofrece soluciones propias a problemas tecnológicos complejos. cuenta con sucursales a nivel nacional cuyas líneas de desarrollo van desde los sectores de la seguridad hasta la identificación de análisis de información gestión. El Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzadas, Senataf, pertenece a la entidad y es punter en una de las áreas más novedosas en las que actualmente trabaja DATIS, la inteligencia artificial. Nosotros nos incorporamos a la empresa que tiene un ciclo cerrado de investigación, desarrollo, producción y comercialización y aquí desarrollamos una serie de algoritmos que se incorporan a los productos que desarrolla DATIS. Tenemos tres líneas de investigación, biometría, procesamiento de imágenes, señales y video y minería de datos. Diferentes campos de acción conforman los servicios que brinda Senataf, muchos de ellos tal vez desconocidos, pero con sorprendentes aplicaciones prácticas. Un ejemplo del que más ha desarrollado usted es la biometría, donde empezamos hace 20 años a trabajar con algoritmos clásicos de reconocimiento de patrones y hemos ido evolucionando al desarrollo de algoritmos basado en inteligencia artificial. Se desarrollan redes neuronales con datos que se entrenan, con la limitante de que en nuestro país no tenemos los grandes recursos de cómputo pero se utilizan redes pre-entrenadas del estado del arte, donde se le incorpora conocimiento nuestro, pero basado en lo que existe en el mundo le hacemos adaptaciones a nuestro entorno, a nuestras características y así podemos ir utilizando lo que existe. La biometría es reconocer a las personas por sus características físicas o comportamientos. Estamos hablando que tenemos algoritmos, por ejemplo, de reconocimiento facial, de reconocimiento de huellas, basados en estas tecnologías que se aplican en diferentes sistemas y entornos del país, en las fronteras, por ejemplo, y en procesos que se están llevando a cabo para la transformación digital, gobierno electrónico, para la autenticación de las personas en estas plataformas. Se están incorporando estos algoritmos que nosotros desarrollamos. También en el caso del procesamiento de imágenes y video, que es otra de las líneas que tenemos, los algoritmos, por ejemplo, que permiten leer el carnet de identidad, extraer rasgos, los campos, leer los campos y las lecturas de estos documentos que se procesan de manera inteligente, se hace también con algoritmos basados en inteligencia artificial. Aún en medio de las limitaciones en materia tecnológica existentes en Cuba, el centro apuesta por ampliar su cooperación con otras instituciones similares y atraer a las nuevas generaciones a este campo de estudio. Creo que uno de los principales retos es mantenernos actualizados con estas tecnologías, mantener la motivación de jóvenes que se incorporen a investigar en esta ciencia, que es una ciencia de la computación, que les motive a desarrollar nuevos algoritmos, que les motive después ver estos algoritmos aplicados. Entonces, el principal reto es ese, tratar de que haya más jóvenes en el país interesados en estudiar y aprender estas tecnologías para su uso en el país. Cuba da pasos importantes en el terreno de la inteligencia artificial en la búsqueda de beneficios cada vez mayores para la sociedad. Bueno, dos escenarios muy importantes. Por un lado, un territorio como Santiago de Cuba, por otro, una empresa como Datis, que tanto aporta a la transformación digital en el país. Y ha sido, pudiéramos decir, estos últimos días, escenario importante para que confluyan también elementos necesarios en el desarrollo social y los ejes estratégicos del propio desarrollo de nuestro gobierno. Hablábamos de ciencia e innovación, transformación digital, pero hace muy poco también se acaba de publicar, y la traímos aquí a la mesa redonda, nuestra ley de comunicación social. ¿Cómo, Jorge, se entronca, se funden esas intenciones y esos propósitos de la comunicación social en nuestra sociedad con los procesos de transformación digital y cómo uno y otro, por supuesto, interactúan y se benefician? Bueno, buenas noches para ti, Randy, a la ministra, a los viceministros y directores que nos acompañan. Yo creo que esta mesa redonda es la expresión de cómo tú asumes la sociedad de una manera más sistémica para responder no solo al tema de la transformación digital. Transformación digital sin educación, transformación digital sin innovación y sin comunicación es una política puramente tecnológica y no una política que responda a una sociedad como la nuestra. Yo creo que esta mesa es simbólica, porque creo que es de las mesas en las que no está un ministerio solo, sino que aquí está una triada de contenidos para dar un mensaje que el gobierno nuestro, que nuestro gobierno lleva tiempo diciendo, que es que la transformación digital es un pilar en la gestión de gobierno, pero también la ciencia y la innovación, pero también la comunicación social. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es visualizando lo que desde el discurso estamos diciendo sistemáticamente y cómo le damos respuesta a esas tres prioridades de gobierno para la gestión y cómo la podemos visibilizar para quien hoy está en una provincia o en un municipio y que se entienda y se digiera mucho más fácil. Porque si individualmente hablamos de transformación digital, bueno, le podemos decir a la gente, no, transformóvil es un ejemplo. Si vamos a hablar de ciencia e innovación, no, es muy claro decirle las vacunas de la COVID es un éxito. Si vamos a hablar de comunicación, bueno, la gente puede entender que la presencia en el aparato mediático o en la comunidad o en el ambiente institucional hay comunicación. Pero cómo agarramos todo eso y lo licuamos juntos para tener un discurso más coherente, pero sobre todo resultados más coherentes en el desarrollo de la sociedad. Yo creo que ese es el principal éxito de tener ahora políticas para la transformación que se aprueban, bueno, de conjunto con la ciencia y la innovación, como se decía aquí, pero con una ley que salió en Gaceta, una ley de comunicación aprobada en mayo del año pasado, pero que salió en Gaceta hace una semana y que estará en vigor, pleno vigor, en 113 días. Yo creo que eso es un mensaje muy interesante. Cuando hablamos de contenido, o sea, no tiene sentido hablar de transformación digital y de innovación si no hay contenido, porque al final es el contenido lo que las personas están intercambiando, publicando, porque hoy tenemos en el siglo XXI la característica de que las personas, los ciudadanos, son prosumidores, son consumidores, pero al mismo tiempo producen contenidos digitales. Contenidos digitales. Yo creo que eso es una característica inicial, primero porque desde la academia y desde la teoría de la comunicación, quien produce contenido siempre tuvo, bueno, un marco ético referencial, qué se puede publicar, qué no, qué es lascivo, qué es contraproducente con las políticas del país en materia de equidad, de integración, de sostenibilidad, pero eso lo dominan todos los ciudadanos que hoy tenemos con un aparato digital en la mano y que pueden generar contenido y publicarlos en tiempos más cortos que un propio medio de comunicación. Cuando analizamos el ámbito mediático hoy en nuestro país, primero se ve la imagen de un suceso, recordemos el Zaratoa, las primeras imágenes del Zaratoa estuvieron minutos, tan pocos minutos como, vaya, se pueden decir que poco más de dos, tres minutos, y las produjeron ciudadanos. No fueron los medios de comunicación, que llegaron cuando pudieron, 10, 15, 20 minutos después. O sea, los medios han quedado para interpretar la sociedad, pero la noticia, con los valores que desafortunadamente tienen, la están generando los ciudadanos. Yo creo que tenemos que tener esto muy claro, porque hoy hablar de transformación digital sin pensar que le damos conectividad a los ciudadanos, cada vez más conectividad, que tenemos más de 8 millones de ciudadanos cubanos conectados a Internet, pero la pregunta es qué contenido están consumiendo. ¿Y qué contenido están generando? Y qué contenido están generando. En primera instancia, bueno, de lo que generan, sabemos que todavía hay un sesgo ético en el que hay que seguir trabajando, porque se generan contenidos sexistas, contenidos morbosos, contenidos que apelan a contenidos que no son lo que nos interesa. Pero, ¿cómo generar contenido si no es con educación para la comunicación, si no es con educación para la transformación digital desde la ciencia y la innovación? Yo creo que es una amalgama de contenidos que hay que ir mezclando. Más de 8 millones de personas conectadas a Internet que están consumiendo contenido, en su mayoría hoy no son contenidos nacionales. Son contenidos que tienen que ver informativos, lúdicos, o sea, de entretenimiento, culturales, telenovelas, series. ¿Y de dónde vienen? Por eso es que hablamos de soberanía, no solo soberanía tecnológica, sino entender la comunicación en la manera de generar contenidos nacionales desde la soberanía de nuestro país. Porque, ¿de dónde viene esa mayor parte de contenido, esas plataformas? Bueno, en el mundo entero son un puñado de plataformas, de conglomerados de la comunicación y de las tecnologías, los que tienen más del 90% del mercado, para llamarlo por su propio nombre. Entonces son transnacionales generando contenidos que todo el tiempo estamos consumiendo, que al mismo tiempo son contenidos colonizadores, y son contenidos que no privilegian los contenidos relevantes, que para nosotros son otros que lo de un sistema capitalista. ¿Otros valores? Otros valores compartidos, otros valores que hay que impulsar. Yo creo que hoy hay que recordar aquí a Iroel Sánchez, como impulsor de este eje dentro de la política de transformación digital, y yo creo que eso es muy justo decirlo. Pero también los que han seguido a Iroel, y entender esto como un proceso sistémico. Yo creo que uno de los principales retos que hoy tiene nuestro país es el tema de generación de contenido. Es un desafío importante de nuestra sociedad, pero sobre todo, como decía Alain, el tema de las competencias digitales. Porque vamos a lograr que ese ciudadano genere contenido más ético, con más valor, pero si lo preparamos, si lo educamos en ese sentido, si le damos competencias digitales, para que el celular no sea un instrumento, sino un aliado. No un instrumento enemigo, sino un aliado de cada ciudadano. Entonces, esto es una oportunidad para, desde la transformación digital, alianzas del sector público con el sector privado, ya podemos hablar de espacios que yo creo que ya son un logro. Apecali es un logro de la transformación digital, pero con contenido nuestro. PICTA es un logro. ¿Con qué? Con contenidos que todavía tienen que ser, en mayor grado, contenidos nuestros. Yo creo que ahí está un desafío del sistema de medios públicos, pero no solo del sistema de medios públicos cubanos, también de los ciudadanos. ¿Qué es TODUS? También. O sea, en la medida que nosotros logremos integrar todas esas aplicaciones que hoy tenemos trabajando de manera independiente, vamos a lograr que los contenidos se vayan aprehendiendo con H en los ciudadanos. Yo creo que en la medida que le demos la oportunidad a los ciudadanos de explorar las oportunidades que le estamos dando con esas aplicaciones y hacerlas más integrales, más necesarias para las personas, ¿por qué se disparó, por ejemplo, TransferMóvil en su momento? Bueno, porque las personas estaban en su casa y había que gestionar un grupo de servicios, no solamente TransferMóvil, el pago en línea de otras aplicaciones, en zona, los módulos en su momento, de las tiendas, de las cadenas. Todo se disparó porque la persona estaba en el confinamiento. Pero a su vez, todo esto hay que llevarlo a que también tenemos que explorar las alianzas, el tema de los videojuegos. Porque estamos explorando alianzas, por ejemplo, con China y el posicionamiento que tiene China en la producción de videojuegos y en un mercado que para nosotros hoy es cerrado, porque también tenemos limitaciones tecnológicas. Yo creo que hay que ver todo esto como la transformación digital con ciencia, innovación y con educación va a tributar a una cultura de la comunicación y de la transformación digital al mismo tiempo. Siempre pensando que tenemos al ciudadano en el centro de todos los procesos, para nosotros eso es lo más importante. Una entronque sin duda es necesaria, imprescindible. Qué bueno que podamos hablar de tres proyecciones de estrategias del país que dan respuesta a lo que nos propusimos o que se propuso nuestro gobierno de desarrollar. Se ha hablado de muchos retos, Ministra. ¿Qué otros retos tenemos para que la transformación digital sea efectiva, para que la inteligencia artificial de la que hoy se habla sea parte de esa transformación de nuestra sociedad? Yo quería, bueno, resaltar que todo lo que han hablado los compañeros que nos han acompañado aquí en la mesa muestra la integración que ha logrado tener esta política que hoy ya queremos informarle también a nuestro pueblo que desde este momento está en Cuba Debate. Claro, ya la puede descargar en Cuba Debate. La política, la agenda y también la estrategia. Y que nosotros perseguimos un concepto que es muy importante, que es la integración. Y gracias a esa integración nosotros tenemos que decir que la política no la hizo el Ministerio de Comunicaciones solamente. He dejado este momento para agradecer y también reconocer el trabajo que han hecho todos los órganos y los organismos de la Administración Central del Estado, la academia, que ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de esta política y de la agenda, así como de la estrategia. También la sociedad civil, la representación nuestra en la sociedad civil, que es la Unión de Informáticos de Cuba, donde han participado desde su esencia hasta la implementación de lo que hoy hablamos de transformación digital. Y quería también mencionar, aunque ya no nos queda mucho tiempo, pero es algo muy importante, por qué hicimos la estrategia de la inteligencia artificial. Y yo quiero enfatizar que la inteligencia artificial está dentro de la política muy identificada, pero que como el resto del mundo, nosotros necesitamos saber cómo es que va a ser nuestro desarrollo. Es un tema de que se habla mucho, inclusive gente que ni sabe, a veces habla, porque es un término muy novedoso, pero hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque trae muchas cosas buenas, buenas, porque a partir de su aplicación y de la estrategia que nosotros estamos trabajando, a partir de que va a ser el ministerio rector de esa estrategia, pero se va a auxiliar de un consejo asesor que no es solamente compuesto por nuestros especialistas, y especialistas, sino por expertos de todos estos ejes que hemos mostrado en la política, que vamos a probar cada uno de los desarrollos y algoritmos que estamos desarrollando. Hoy en los mismos propios documentales y trabajos periodísticos que se han hecho en la mesa, que se han publicado en la mesa, se han visto que no estamos en cero. En Cuba tenemos un avance más en la academia, y es de reconocer que nos ayudó mucho en este proyecto de estrategia que presentamos, y también, bueno, reconocemos a todos nuestros académicos de varias universidades para que nadie se vaya a sentir, porque creo que es algo que ha cerrado muy bien, pero nosotros tenemos que trabajar en esa implementación más, en el desarrollo de la industria, en que nosotros también tenemos ejes estratégicos que están relacionados para poder cumplir esa estrategia, como es el eje normativo, el eje de la innovación también dentro del eje jurídico, porque es muy importante. En el mundo que ha pasado, y es normal en la capilaridad que tienen las tecnologías, la información, la comunicación, que va mucho más rápido el desarrollo tecnológico que lo que se norma, que la inteligencia artificial tiene también riesgos importantes, muchos riesgos éticos en los cuales nosotros no podemos caer, nosotros estamos teniendo muy en cuenta lo que internacionalmente se adecúa a nuestros principios, a modelos socialistas que persigue que nosotros tengamos la mayor justicia social posible, y para eso nosotros tenemos que lograr que ese desarrollo tecnológico sea acelerado, pero también que los algoritmos que hoy tienen la posibilidad de aprender, que es un riesgo muy grande que tenemos, no se usen para denigrar la integridad del ser humano, y nosotros tenemos que defender a nuestro pueblo, y defender a nuestro pueblo quiere decir que llamemos a que se hagan muchos de estos programas que estemos hablando, pero que esos algoritmos se prueben para saber y se evalúen para saber que lo que vamos a poner en ese desarrollo tecnológico es a favor del ser humano. Por eso nuestra ética está aparejada a nuestro concepto socialista, está aparejada a nuestra esencia marxista, que no es más que tener un proceso de inteligencia artificial dinámico basado en los valores que nosotros perseguimos, y así nosotros, para nosotros eso es muy importante. Nos hemos también estudiado todo el marco internacional, la resolución que hizo el UNESCO muy justo, teniendo este en cuenta, que lo más importante es que estas nuevas tecnologías, que para nosotros es un reto y un desafío muy importante en las condiciones actuales que tiene nuestro país, tener una agenda, tener una política y tener una agenda y una estrategia que se materialice sin prisa, pero sin pausa, pero también acelerando y teniendo en cuenta sobre todo la esencia ética de la revolución, como lo hemos hecho hasta ahora. Y creo que, bueno, muchos de los compañeros aquí que hemos hablado de la educación, de lo importante que es desde las primeras generaciones, desde las generaciones crear esa cultura de desarrollo tecnológico, de transformación digital, desde la ética, desde la inclusión, desde la no discriminación, que son temas muy importantes desde la esencia de la revolución. Y nosotros también tenemos el reto de la integración, el reto de trabajar con todos los actores económicos, como lo hemos mencionado, la industria de la aplicación de servicios de software que está integrada por los actores económicos y no económicos y que den respuesta a los problemas fundamentales que tiene nuestro país, que tiene nuestra población. Por eso el viceministro hablaba, y creo que fue muy coherente todo lo que hablaron los ponentes en la mesa, con respecto a que la ciencia esté identificando dónde están los problemas fundamentales que nosotros tenemos. Y nosotros, entre estos proyectos impulsores, tenemos que dar respuesta inmediata a lo que la ciencia de la innovación, en el eje de la innovación, esté identificando en lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Otro de los aspectos importantes que se habló es el reto de poner a la juventud en el centro de estos problemas. Pensando desde los niños. Hoy decía Lain, nosotros tenemos el 46% de las escuelas conectadas, tenemos todas las universidades conectadas, pero esos jóvenes son los que van a hacer realidad con todo el tema de la transformación digital y la agenda y la inteligencia artificial, pero también con el saber hacer de los que tenemos más tiempo dentro de nuestro sector. Estas tecnologías, esta política y esta agenda tienen que estar a favor del desarrollo económico de nuestro país y el bienestar de nuestro pueblo. Y es lo que nosotros hemos querido venir a aportar aquí. Nos falta mucho por hacer, pero el compromiso de nuestro sector y de todos los actores de nuestra economía, porque esta política se haga realidad y se vea y la población lo vea en su calidad de vida y la economía lo vea en un país más desarrollado e inclusivo como nosotros deseamos. Bueno, pues ahí están, por supuesto, los retos que tiene toda esta política. Educación y ética, por un lado. innovación e integración por el otro. Hacia ahí hay que dirigir los esfuerzos para que la transformación digital sea una realidad para nuestros ciudadanos, para nuestra sociedad y para nuestra economía. Le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido esta información y, por supuesto, estaremos a lo largo de los próximos meses también hablando de muchos de estos temas. Nos despedimos y nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Le damos la bienvenida al presidente Díaz-Canel se reunió con el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. El mandatario mostró su agradecimiento por realizarse en Cuba la sesión ordinaria número 61 de Expertos de Olave. Analizan proyecto de ley del sistema de títulos honoríficos y condecoraciones de la República de Cuba. Esteban Lazo Hernández encabezó el debate de la Organización Latinoamericana de Energía.